pues hola a todas hola a todos como estáis bienvenidas bienvenidos un día más hoy tengo el gran privilegio en la gran suerte gran honor de poder entrevistar voy a leer literalmente un poco todo lo que lo que aparece escrito en la unam dice cuau temo medina nació el 5 de diciembre de 1965 es crítico curador e historiador de arte doctor en historia y teoría de arte por la universidad de essex licenciado en historia por la universidad autónoma de méxico ha sido investigador del instituto de investigaciones estéticas de la unam desde 1993 y entre 2000 y 2002 y 2008 fue el primer curador asociado de arte latinoamericano en las colecciones de tate moder desde el 2013 es curador en jefe del museo universitario de arte contemporáneo MUAC de la unam donde ha curado muestras de artistas como andrea fraser carlos a morales harún faroqui jill mcg yermi deler vicente rojo jan hendrix aywewe y el rax media collective entre otros bueno en fin yo creo que esto se podría resumir diciendo que estoy ahora mismo con una de las personalidades más relevantes y más referenciales en en méxico y yo creo que podríamos decir incluso en latinoamérica cómo estás cuau temo medina bienvenido tengo que avisar a la población que a la población tengo que avisar a la gente que nos esté viendo que cuau temo que ahora mismo está en un hotel creo que estás en madrid verdad o en barcelona a estas en barcelona vale y que la conexión igual nos va a hacer generar una situación performática medio imprevisible vamos a ver si tenemos suerte y podemos tener una conversación más o menos coherente donde se pueda escuchar hablar etcétera lo cual es una metáfora de muchas situaciones efectivamente efectivamente en primer lugar muchísimas gracias por aceptar mi invitación por por presentarte por prestarte a esta entrevista te lo agradezco enormemente y nada yo me gustaría en primer lugar creo que has estado en arco ya no no voy a arco me vine a barcelona porque ocurre una exhibición demasiado expósito en la virreina que representaba un pendiente porque estuve trabajando a la distancia para para llevarla a cabo y entonces bueno me venía arco y pasé dos días a poder ver la exposición a traer una serie de publicaciones a hablar con con la gente aquí es vale perdón es que había entendido como que tenías que coger un tren ayer a madrid no mañana vine de madrid porque pasé por el avión de conexión y ahorita vale vale o sea no era porque había sido arco y que ahora habías es al revés y el malentendido de ayer malentendido vale vale bueno marcelo expósito es alguien muy querido en este canal tuve la suerte de poder entrevistarlo también la verdad que me encanta su trabajo o sea que genial tengo ganas de ir a barcelona a ver si bajo yo estoy al lado de barcelona estoy en ahora pero me cuesta me cuesta tengo que coger el tren bueno en fin pero tengo que ir y de paso intentaré aprovechar para ir la exposición que de marcelo absolutamente genial porque hemos tenido la suerte valentén roma y yo de curar llevamos un par de años con este proyecto un intento de mirar a la carrera entera de marcelo en en algo que está resumido en el título el hecho de que en el trabajo de expósito la condición de obra de arte es una condición estratégica lo que define cuando algo que está haciendo es arte y cuando es una intervención social y cuando es un momento parlamentario es es una decisión que no es una especie de vagancia conceptual sino que es una lectura de la situación y de las posibilidades que se abren y bueno hacer una exposición de alguien que tiene este este carácter que es al mismo tiempo en en un límite y en una condición promisoria ha sido una experiencia formidable y bueno y esta exposición originalmente iba a empezar en méxico con la pandemia en moac estuvo cerrado año y medio entonces invertimos el orden se inaugura aquí en la en la virreina y ya está en la publicación también en en disponibilidad y en la primera la tendremos en en méxico aparte de caber una serie de paradas entonces sí este que bueno conoces a marcelo es un referente para muchas cosas y yo he tenido la suerte de tener varias colaboraciones con él en en por lo menos un diseño y fracción que bueno pues yo te quería un poco al hilo de yo como ya te digo yo pensaba que habías estado en arco te quería preguntar que te parecía la feria arco porque supongo que habrás estado en otras ocasiones no en otras ediciones igual que voy a decir que es es casi bochornoso pero yo no he faltado arco más que una vez desde 1997 la lo que pasa es que arco enfatiza o hace extremo algo que quizá no es del todo claro para 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 el público o sea las ferias de arte por supuesto son un espacio de venta pero también hay una especie de backstage si lo quieres llamar así que que es extremadamente útil para gentes como yo por un lado en realidad arco ha sido desde los 90 el punto donde nos encontramos a negociar los curadores y directivos de museos de el mundo de habla hispana en donde se congregan los colegas y entonces un poco la manera en que las ferias del libro también son el lugar donde se intercambian los contratos las traducciones en las ferias de arte ocurre de manera no no aparente para el público que las exhibiciones que se comparten en las instituciones se fragan y arco por tanto tiene esta condición en donde uno está negociando está viendo artistas de muchas regiones que también convergen a los que están en españa de por sí y entonces acaba siendo aparte de la generosidad que representa el hecho de que es un evento que tiene pues con frecuencia invitaciones para venir aquí acaba siendo una manera de ahorrar un montón de trabajo porque uno llega con una maleta extra de catálogos que reparte con una agenda de entrevistas para 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 plantear ideas a futuro o como es el caso conmigo y literalmente a trabajar con artistas y con instituciones concretas en proyectos que está en marcha entonces este si no es nada más el espacio de venta es lo claro claramente hay un backstage ahora todo proyecto cultural tiene eso tiene cosas que ocurren en la tramoya y cosas que ocurren en en la oficina atrás supongo que habrá sido a otras ferias también a nivel internacional quizá mucho más frecuencia las latinoamericanas donde frecuentemente yo una parte de mí de mi suerte ha sido que como como escribo y también hablo entonces a frecuencia me invitan también a a discutir pero pero eso también es la ocasión para poder hacer otras cosas es 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 una una un tejido en donde existe la 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 impresión de que estas cosas son eventos sociales en el sentido de de fiestas pero ya son espacios de trabajo migratorios este y bueno hay un punto donde con los años uno aprende a a trabajar más y y y fiestar menos entonces se vuelve un ejemplo pero arco para mí ha sido mucho más aunque voy casi regularmente a arte bo o arte va o sea buenos aires a a colombia he sido varias veces invitados a las ferias peruanas y a miami durante mucho tiempo en real arco es la feria y que aparte de las ferias mexicanas con más consistencia este me me sirvo de ella y en comparación con otras ferias tipo miami ar basel o con otras ferias de índole de ámbito quizá el latinoamericano como la como la ves o sea en tomándolas como referencia otras no sé otras ferias así arco tiene algo que es inusual por un lado ha tenido una participación institucional y también de subsidio importante por otro lado eso también ocurre en algunas ferias latinoamericanas se convierte como en el evento el evento anual con el que se coordina el reloj de todo el circuito de arte en en españa de modo que no es nada más la feria sino lo que ocurre alrededor de la feria antes hace un decenio esto era muy una festivalización temática en donde los museos coordinaban exposiciones para la feria este eso es quizá un poquito menos pero aún así representa un momento de caliente concentración de personas y de actividad y de debate el el y eso la hace especial porque hay hay otras ferias como particularmente el circuito de basel y de frizz en donde la función comercial es lo que domina el resto de las operaciones no que no se vendan cosas en arco pero por un lado durante mucho tiempo eso es cada vez menos el aspecto comercial de arco también estaba en cierta manera mediado por las operaciones comerciales que hacían las instituciones y las autonomías en relación a la feria que prácticamente hacía que las compras que estaban pactadas en el año se realizaban en la feria también para hacerlas públicas de modo que el el fuerte estaba en esta intervención institucional todo eso es un modelo muy específico a veces yo percibo que la gente lo ve de manera desconfiado crítica pero en el campo cultural el que algo se vuelva viable y por tanto duradero es un triunfo y una especie de prueba epistemológica entonces hay hay un dato en donde hay que verlo común como un logro específico y además hasta en términos de que logró importar algunas ideas de te voy a decir que la importancia que tuvieron los foros de discusión en arco era fue una influencia de la feria de guadalajara de los años 90 en méxico era un enorme simposio con una pequeña feria al lado este entonces es una institución que en algún momento alguien va a tener que trabajar al menos académicamente o sea el el entender cómo pasamos a este momento estoico donde la feria de arte es el lugar de venta primordial alrededor del mundo donde donde las galerías han 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 dejado de tener estas clientelas localizadas fijas en torno a un showroom para más bien concurrida estas ferias internacionales en busca de una plutocracia deslocalizada pero al mismo tiempo también eso ha articulado con una visibilización de instituciones y de y de y de posibilidades locales todo eso con un poquito de calma un historiador social y contra ella que que sería algo muy muy interesante de estudiar y un par de antropólogos sociales podrían hacer un montón de trabajo de campo en el barco haciendo haciendo este recabación de testimonios pero yo debo decir que hay un punto en donde el trabajar como lo hago yo con una autonomía explícita en relación a las decisiones de mercado no me hace repelente entender la importancia que tiene esas estructuras comerciales además en el hecho de que son mixtas que no son puro mercadeo esto que comentabas me hacía pensar un poco en el hecho de que quizá arco tiene un poco esa impronta un poco latina que por un lado digamos que el los los anglosajones por lo general tienen como una visión más más pragmática no del mercado business pim pam venga compro vendo y aquí yo creo que tenemos un punto también como más de hablar no de intercambiar de no sé qué qué tal y como que el el factor personal quizá tiene más peso no no sé tengo yo cierta desconfianza de pensarlo culturalista pero acuérdate que soy un académico aburrido este no hay algo que yo creo que no es valorado todo el tiempo porque tiene su parte que requiere crítica y es que en el mundo de arte contemporáneo español se alimentó energéticamente de la posibilidad o la hipótesis o la o la falsedad las tres cosas son posibles de el modo en que el arte moderno había sido la resistencia contra frank y eso explica que de pronto en los años ochenta y noventa hubiera una enorme construcción de instituciones y una un gasto público muy importante en ese sector y y eso ha creado una serie de instituciones con 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 importancia también creó mucho desperdicio en su momento pero pero arco es el hijo directo de ese de esa energía tú estoy tengo la imagen de 1997 de de el shock asombro envidia y y y y incomprensión de ver que había chicos que desenvolvían tortillas de patatas sentados entre los stands a las 12 porque apenas les había alcanzado para pagar la entrada y abarrotaba en este lugar y esta idea de que una feria de arte era era un evento de masas en donde llegaba gente que no que se había ahorrado el gasto del bocadillo en la cafetería porque lo traía en la en la en una bolsa de plástico eso te marcaba una especie de de localización social que para los que vendían en ese momento parecía un asunto problemático porque se quejaban de que había que atender los sábados y domingos un montón de gente que les pedía papelitos y y hacía preguntas que no eran compradores pero era un tejido social que que significaba lo que estaba pasando a nivel de que en la feria también era un entrenamiento caótico y sin programa de orden estético y cultural y y no 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 nunca he sido aficionado a verlo como algo que requería volverse puro y logrado había hay una textura ahí que no es culturalista es estrictamente parte 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 de la historia política de del significado que tomó el arte contemporáneo en en españa pero también lo mismo puede decirse a alemania como como marcador de de las razones por las cuales la historia de de franquismo o del nazismo se había dejado atrás si este hoy por supuesto el tiempo político es otro hay hay una 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 lógica lógica que en donde las instituciones se han revisado y tienen otra forma incluso la feria pero pero yo lo atribuyo mucho más a esa peculiaridad al hecho de que había un entusiasmo social un gasto público y una hipótesis del lugar del arte contemporáneo que que en otros lugares del mundo no 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 hubiera sido creíble y no no se hubiera pensado como como siquiera seria iba a decir que hay una reflexión perdón que he leído en una entrevista que te hizo me parece que fue Ernesto Castro sí Fernando Castro sí pues hiciste una reflexión que hoy la estaba leyendo y me me ha gustado mucho y es el que dices que el espacio el ámbito artístico del arte contemporáneo es uno de los pocos espacios hoy día donde de repente pueden de alguna manera encontrarse las élites con el con la plebe y como sabes como interaccionar intercambiar donde lo mismo hay esto ya es cosecha mía esto ya lo añado yo tú no lo dijiste con las palabras tan chavacanas que voy a usar yo pero más o menos lo que yo entendí es un poco eso no como que de repente igual puede ser que hayan ricos coleccionistas mezclados con artistas que igual están viviendo prácticamente la indigencia con personas de clase media es como un lugar donde hay pues eso como a nivel de clases pues se da una mezcla que no se da mucho en muchos ámbitos mira es yo no sé me acuerdo pero no me acuerdo para mí acompañada de una cita de de un que Thomas Crow cita en su libro sobre el arte en Francia en el siglo 18 una cosa que es una crítica del salón de 1739 si mal no recuerdo pero que hizo alguien con un seudónimo como si fuera un visitante inglés que estaba asombrado que estaba pasando ahí y el inglés dice que qué horror están las princesas y al lado están los clochards y el olor el olor de las princesas y los clochards se está mezclando sí entonces esa hipótesis es una hipótesis importante del historial arte moderno la idea de que la escena pública se se verifica a nivel del roce de gustos y el roce de posiciones sociales curiosamente esta idea de la de la república de olores mezclados se me volvió una una cosa muy fija porque hace unos años estaba yo con Francis Alice que es un amigo muy cercano en una inauguración y oye te acuerdas que cuando empezamos colía a resistol 5000 o sea a cemento porque había gente lo que se me dijo chemos había había chicos que estaban drogándose con con cemento que es lo peor que puedes hacer y me dice si cuando empezamos olía a resistol 5000 hoy huele a chanel número 5 creo que no mejoró entonces el 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 pero hay un punto en donde a mí me parece que eh aunque tiene que ver con una lógica general este si me pongo pedante y me lo perdonas tú no es lo que en algún lugar de Kant se llama de sensus comunis el sentido común en el sentido no de del saber que todos tenemos por naturaleza sino el lugar donde sentimos en común eh si especialmente ahora en donde el modo en que opera el capital y la manera en que están sectorizadas las ciudades eliminó la plaza pública como un lugar donde nos encontramos y rozamos y más en lugares como América Latina donde las clases altas tienen un miedo amurallado y andan en vehículos con con este con con cristales antibala el espacio de arte se vuelve a un lugar muy raro donde la gente se cruza y eso pues es un asunto específico que vale vale la pena eh sostener porque eh antes el teatro pues cumplía esa función o sea la la imagen de 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 lo que llaman en en Francia y hay una película maravillosa de la guerra lean fan du paradis o sea los los niños del paraíso los 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 que están en en España en México llamamos la gallola la parte de hasta arriba del del teatro pues eran una clase social o o o en el en el campo taurino en México las las hileras de sol hasta arriba eran las que aumentaban bolsas con meados hasta la parte de abajo este pero pero el que existiera un sitio donde se acuntaban esos esos estamentos es se ha vuelto una rareza este y y no 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 tengo el argumento de que de ahí va a salir ninguna cosa utópica pero es muy importante entender que ese lugar tiene que existir o sea la institución artística habla a veces como si estuviera sirviendo a un público en general pero en realidad está sirviendo a la posibilidad de que existe el lugar de excepción donde ocurre esta especie de picnic descontrolado eso también ocurre en las obras de arte entonces bueno si estás hablando de algo que que para mí es programático o sea para mí es es este muy importante que que ocurra este pasillo al lado de las cosas donde la gente se tiene que salir de su espacio identitario y puede observar que hay otras posiciones para si quiere al final salir a seguir batallando pero de manera informada hay una una reflexión que me envió hace poco alguien que sigue el canal en el que más o menos venía a decir que el arte contemporáneo es algo que debería ser financiado con fondos con fondos privados y que no debiéramos pagarlo entre todos y tal pensé que igual podría ser motivo de debate no sé es un tema que yo yo en un principio entiendo como que el arte está bien que tenga una parte de apoyo público estatal y quizás también apoyo privado creo que no son incompatibles que existan que coexista las dos pero me encantaría saber tu opinión al respecto ¿qué opinas? o sea crees que igual sería ya acabo crees que sería por ejemplo mejor que en vez de destinar fondos a museos o a determinadas convocatorias artísticas le hace premios o residencias etcétera estaría igual mejor que hubiera políticas para que los compradores o coleccionistas pudieran desgrabar por ejemplo en las compras y que eso revirtiera en que los artistas no solamente una institución cultural sino que los artistas pudieran ganar más dinero ya que se incentivaría el coleccionismo o sea ¿sabes lo que quiero decir? como igual en vez de poner todo el dinero en las instituciones culturales tratar de hacer políticas que ayuden a que ese dinero se reparta entre todas las personas que crean arte no sé cómo lo ves es una pregunta muy importante pero es una pregunta que requiere añadir varios elementos de complicación hay uno de orden histórico que a mí me parece muy importante siempre insistir porque tiene un elemento fundamental la institución cultural moderna tiene un eje de diferenciación nada más voy a hablar de las occidentales que a veces donde estamos localizados no nos permite ver y es que el modelo cultural al que estás refiriéndote de orden estatal es un modelo francés que entiende y ese es un defecto de la trayectoria política hispanoamericana el estado como gobierno parece que esto está demasiado abstracto pero te lo voy a plantear de otra manera ok la tradición británica hace una distinción muy clara en varios niveles entre público y gobierno a nivel de los museos ocurre algo que es la institución fundamental en la tradición británica pero que se reproduce en Alemania y en Estados Unidos por ejemplo es que hay instituciones financiadas de manera privada pública pero son instituciones públicas o sea el museo británico no está designado por el ministro de cultura porque no existe tal si es una corporación con su board que recibe fondos del parlamento pero no obedece a un dictado político en cambio las estructuras sociales que heredamos las tradiciones borbónicas y luego revolucionarias francesas y en algunos casos nosotros soviético vasconcialistas parecen emanar del poder soberano concentrado de un ejecutivo y entonces se vuelven ministerios es decir la servidumbre porque eso quiere decir ministro el sirviente de este poder concentrado yo es importante tomar esa decisión porque no permite comparar las cosas con claridad lo que voy a decir es un poco así creo que en principio el hecho de que históricamente nosotros tengamos estados construidos con a la francesa implica que tenemos que seguir defendiendo de alguna manera la lógica de que la justificación de que haya estado nación es que haya una estructura de provisión de ciertas condiciones de servicios y de vida que hacen la justificación de que existe un poder político una de ellas es el campo de la cultura y la educación y la salud si optáramos por el modelo que tú hablas lo que haces es crear una estructura pública que delega su autonomía a ser algo más grande que el gobierno entonces en Estados Unidos nadie llamaría al MoMA un museo privado porque este está constituido legalmente como una institución pública una institución pública con un board una serie de fines y una serie de estructuras que permiten que al donarle dinero eximas impuestos porque son exitosas esas estructuras porque las ventajas de eximir impuestos dando a charities son altas porque por ejemplo tener una colección uno a su nombre genera impuestos en la medida que se valora ¿sí? entonces son son estructuras que yo tiendo a ver como que tienen que ser valoradas en relación a la conveniencia del desarrollo de las instituciones y del interés público lo que no es admisible lo que es peligroso es que nosotros en América Latina y en España vemos el de dónde viene el dinero como la justificación para que operen dos arbitrariedades la arbitrariedad del gobierno cualquiera que sea su origen y la arbitrariedad del capitalista que pone dinero ¿sí? el reto es como en cualquiera de esas instituciones genera su interés público que sea perceptible para todos ahora es terriblemente autodestructivo en el contexto de un estado a la francesa y cuando digo a la francesa quiere decir Napoleónico Jacobino Borbónico Soviético Franquista Transición Española hacer argumentos del tipo de lo que hacen los gringos de mis impuestos así no está diseñada la lógica del estado no está no está diseñado como un contrato de accionistas que están teniendo recursos y están batallando para no entregar dinero es una estructura que tiene un funcionamiento opuesto donde incluso el negocio privado es una concesión que hace el interés público o sea hay un nivel en donde la tradición en la que pertenecemos ni siquiera entiende la propiedad absoluta diciendo algo bien duro o sea en Inglaterra el 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 un edificio tiene que pagarle a un señor conde la renta del piso por 99 años porque no eres ni siquiera dueño de ese espacio porque el estado no es el dueño originario de todo el territorio entonces para plantearlo de una manera ya más directa es yo creo que es contraproducente hacer un fetichismo de lo público como el estado que es lo que hacemos aquí con frecuencia en nuestra tradición tanto como la idea de yo me interesa los impuestos porque en ese momento se nos va todo por la cañería no tenemos cómo sostener las negociaciones para hacer efectivo el campo cultural si vamos a transferir cosa que ha venido ocurriendo una parte de la gestión y el poder la contribución privada tenemos que crear mecanismos para que esto no signifique la privatización de las decisiones es que y en segundo lugar tenemos que crear mecanismos para incentivar que esa contribución sea un elemento importante de otra tenemos que insistir en que se cobren impuestos y que una carga impositiva pase al campo cultural y después tenemos que crear mecanismos para que la decisión de cómo se usa el gasto cultural tengamos una cierta verificación democrática pero no es lo que yo encuentro por lo menos desde el punto de vista de alguien que traga en una institución cultural profundamente inútil es entrar en alguna cosa de orden esencialista en nuestro campo el ámbito de lo artístico y lo educativo y lo cultural son obligaciones del estado en relación a la ciudadanía abandonar ese principio es muy peligroso nos deja desprotegidos en el otro lugar el cuestionar el modo en que capital privado se convierte en charities que al mismo tiempo constituyen un interés público sería muy peligroso encontrar cómo mejorar las dos instituciones es interesante y un reto supongo y frecuentemente es un reto porque puede ocurrir exactamente lo opuesto que de pronto tengas gestos casi cuando un presidente americano declara la opinión pública como un enemigo se disrumpen las bases del contrato hemos dado pasos que son peligrosos en incluir la aportación privada sin reglas que garanticen que esos patronatos no se vuelvan abusivos y al mismo tiempo necesitamos asegurarnos que las estructuras de financiación ministerial no se vuelvan partidistas te iba a hablar justamente un poco de eso porque hay un artículo que leí en el que me parece que se titulaba chapultepec capricho presidencial y dedazo y me parece que tú también participabas en este artículo un poco hablando de la designación supongo de Gabriel Orozco como director de todo este proyecto etc y tengo curiosidad un poco por ver cómo lo ves ahora porque este artículo no sé si es de hace no recuerdo exactamente cuánto quizás hace un par de años o algo así no no lo sé es que Gabriel Orozco es el dato menor de un problema más serio hubo con el nuevo régimen con el arribo de López Obrador del poder ocurrió algo que en el campo cultural si quieres ingenuamente jamás imaginábamos que el arribo de un gobierno que se decía de izquierda significó la puesta en cuestión del presupuesto cultural y su uso arbitrario por la presidencia de manera concentrada el que además de eso que ya es que es lo grave una cantidad de recortes bestiales como un gobierno neoliberal bárbaro pero además una concentración de decisiones como el decorado de la presidencia que es lo que estamos tratando de impedir durante decenios llegaran con un gobierno que supuestamente era de izquierda si es una traición que algunos como yo vemos como inmanejable encima de eso sucede que Gabriel Orozco asumió una condición que también es indeseable de volverse efectivamente el artista oficial del régimen esas tres cosas representan una regresión catastrófica es muy trágico que lo que fue la izquierda mexicana se haya convertido en la dora de un recorte catastrófico de los presupuestos del campo cultural profesional de la simulación y el fracaso de un modelo de arte comunitario que ni siquiera se echó a andar y del establecimiento de un artista cualquiera que sea su mérito como el artista aliado con la figura presidencial es bastante triste y patético que un artista que tenía un lugar global significativo sea el depositario de esa muy mala tradición nacional los términos de lo que leíste en esos que fueron artículos de prensa en un momento muy grave el momento en donde con la pandemia el sector cultural quedó seriamente dañado en su operatividad pero también y sobre todo en las posibilidades de vida de los artistas y operadores precarios fue un momento de exigencia de parar ese proyecto que de por sí absorbe a la fecha el 25% del gasto total de cultura del gobierno es mucho habrá gente que igual nos esté viendo que no sepan exactamente en qué consiste este proyecto de Chapultepec no sé si lo podría qué consiste exactamente no te lo puedo decir pero consiste básicamente en esto a la llegada de este presidente del poder él tenía un acto simbólico que no era despreciable pero no era importante dejar las casas oficiales de la presidencia enclavadas en el bosque y regresarse al palacio nacional virreinal yo frente a eso no tengo ninguna posición venía un argumento que era un poquito fuera de lugar que era convertir esas casas en un museo bueno ya de por sí el presidente no sabe qué significa ser un museo pero como habían hecho un museo del palacio de Maximiliano que ahora es el museo nacional de historia allá arriba de Chapultepec pues era una especie de mimetismo esa decisión de 1934 las casas a diferencia del palacio de Maximiliano no sirven para museo este hay una decadencia de de concepto arquitectónico que hay que registrar pero el problema no está ahí el problema es que no era una cosa razonable no era viable y sin embargo este presidente con mucha ignorancia y con mucha arbitrariedad lo volvió su proyecto y de pronto esto da un salto cuántico y esa sí es la responsabilidad donde podemos perseguir de Gabriel Orozco en que él le vende al gobierno no hacer lo de los pinos sino remodelar por entero en términos arquitectónicos y culturales el bosque que es el bosque central de la ciudad de México Chapultepec donde ya está concentrada una cantidad de instituciones culturales y de diversión pública exagerada pero el problema es que para hacer eso en un régimen que tiene una concepción de austeridad ellos dicen franciscana del estado lo que se convirtió fue en el lugar donde por el favor presidencial va a haber un gran proyecto y todo lo demás entra en la miseria es decir es ridículo pero es mexicano y la presidencia cree que tiene que inmortalizarse con un proyecto masivo afortunadamente todavía no lo hacen como Franco haciendo el valle de los caídos pero todas las instituciones culturales funcionan así lo trágico es que había habido un proceso de profesionalización uno segundo que lo esperable de un gobierno de izquierda hubiera sido descentralizar alguna parte de esa estructura cultural para que no esté en el mismo bosque en el mismo cuadrante en la misma ciudad y tres que el criterio de esta serie de instituciones que van a ser que en una lógica partidista hay varias de ellas que son directamente propaganda pero cuatro la razón por la que Orozco se le ocurrió hacer esto es que había participado hace unos años invitado por el arquitecto Kalach que es un urbanista importante en un proyecto de Chapultepec donde él era el accesorio y Orozco para decirlo en buen castellano plagió el proyecto de Kalach o sea presentó el proyecto de Kalach como suyo luego no consiguió que Kalach aceptara unirse como arquitecto y regularizar digamos este acto entonces es un es un plagio público y generalizado y él no tiene las calificaciones para conducirlo pero siempre se puede poner siempre puede ser un falso conductor el problema es que todo ha sido además atravesado por el hecho de que ocurre cuando el sistema cultural entró como toda la economía de la sociedad mexicana en un estado de paro cardíaco serio y el que tengas un sistema político que sigue haciendo lo que dijo el lunes el miércoles sin importar lo que pasó el martes para citar un famoso chiste de Colbert que se lo dijo a Bush pues francamente si es una una situación indeseable ¿no? todo va a acabar en que Renzo Piano va a ser un edificio muy bonito los conventos coloniales las pirámides y las instituciones culturales y los artistas jóvenes se van a caer en pedazos o morir de hambre el régimen va a inaugurar con un listón una serie de edificios y estos no van a ser sostenibles a futuro o sea va a ser la aplicación de la teoría del caos y si es bastante trágico que además lo que va a lograr Orozco va a ser confirmar la impopularidad del arte contemporáneo porque sus actos irresponsables aparecen como si fueran culpa de todos los demás entonces sí digamos que es una serie de de había esta serie infantil de episodios desafortunados pero que se convierten en política de gobierno y bueno por un lado está un problema subjetivo totalmente circundable y lamentable hay vivir en un país que hace esas cosas a los 55 años empiezan a ser fatigoso pero la cantidad de gente que quedaba afectada que tendría que haber sido sacada adelante la cantidad de instituciones pequeñas que requerían ayuda el hecho de que esto como política cultural de un gobierno sobre este endebre progresista solamente es defendible en Corea del Norte pues este no veo como compaginarlo con alguna clase de memoria política mínima entonces todo el sector cultural mexicano por unanimidad ha sido muy manifesto en ver todo esto como nefasto yo aparte lo veo con culpa porque el gobierno de López Obrador era algo que muchos vimos con ingenuidad como una esperanza y no nos dejó desilusionarnos ni siquiera los dos años empezó mal va mal y va a acabar cómicamente ¿crees que todo esto que ha pasado de alguna manera ha influenciado o sea ha sido ya la constatación de un germen que se estaba ahí germinando y que ha acabado creando espacios para figuras como Abelina Lesper por ejemplo que están tan en contra de artistas como Gabriel Orozco el arte conceptual el VIP todo ese tipo de dinámicas ese es el peligro que la publicista que mencionaste encuentre un caso sólido en lugar de un argumento ignorante perpetuo pero el problema más bien está en que hay una maduración del campo de arte contemporáneo en México que tiene incluso un efecto institucional hay ya suficientes metros cuadrados de exhibición en la ciudad de México que lo que requeriera pensar en cómo crear una serie de instituciones que lo acompañen a nivel nacional bien provistas profesionalmente y en pensar en cómo atender otras necesidades muy importantes como por ejemplo este es un país que carece de una institución de historia natural decente es un país donde la la tensión entre turismo y sustentación del patrimonio arqueológico es muy grave es un país donde hay goteras en el Museo Nacional de Antropología y el punto es que lo que se ha confirmado es la peor tendencia a la francesa de que el soberano piensa la institución cultural como algo de lo que tiene que beneficiarse con una plaga de inauguración y la estructura cultural está forzada a correr como arlequines para moverle el plumero al soberano y voltear a echar un poco de dinero ahí y esto se convierte en un asunto que no permite avanzar en lo esencial ¿sí? Este yo creo que el efecto de esa clase de argumento de derecha sobre el arte contemporáneo al fin de cuentas es ninguneable para ser muy honestos el que un museo como Moac tenga en promedio medio millón seiscientos mil visitantes al año es algo que implica que hay una masa crítica de públicos que hacen que los escándalos de esta señora y los otros enemigos sean una anécdota académica muy secundaria porque el problema es que si eso adquiriera atracción ¿sí? pero es un argumento que no tiene aplicación posible es nada más un método de congraciarse a artistas que sí viven una tragedia personal muy lamentable se entrenaron para hacer pintura realista académica a la siglo dieciocho y viven en un momento en donde los bordes de las prácticas culturales están seriamente cuestionados pues estamos hablando de discursos que están preguntándose sobre legitimidad ya déjate de la existencia del contexto del arte de Courbet y Manet para adelante es 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 incomprensible ¿sí? es incomprensible con el detalle de que además son argumentos que tienen el serio problema de que imitan sin darse cuenta reinventan sin darse cuenta los argumentos de los nazis sobre el arte degenerado le iba a decir yo es que sí sí exactamente es exactamente es pero pero no tienen tanta importancia es mucho más grave el otro problema el problema de que este de pronto tienes una estructura cultural que estaba adquiriendo seriedad que estaba funcionando con venciendo sus limitaciones o sea la estructura de arte contemporáneo mexicana era sana la capacidad de interacción de los distintos componentes era dinámica porque además las diferencias políticas o de programación existían y eran explícitas se había logrado una situación donde podía haber polémicas hasta angustiosas y que eso se beneficiara en términos de atención pública en el fondo el problema que tenemos ahora es que hay una mala decisión acerca de qué clase de estado y qué clase de estructura cultural tenemos que ni siquiera es populista es que lo que están planteando es tan borbónico que tener una política de promoción de prácticas comunitarias como decían al principio aunque estaba mal diseñado pues ahora parece como una cosa más sensata te voy a decir además que por lo que uno entiende es una decisión tan mala que hasta los involucrados están incómodos dentro de ella pero parte de algo que sí está muy mal o sea que no que la tengamos una regresión donde donde una un balbuceo de la presidencia se convierte en política cultural ni siquiera tiene una idea clara ahora a mí me ha sorprendido es muy público que varios críticos locales Olivier de Broas yo pero no somos únicos hemos sido críticos en el sentido más correcto del término es decir involucrados en elaborar la crítica de lo que es el arte de los 90 incluyendo Orozco no somos una familia feliz yo represento argumentos que no son los de Gabriel pero sí me parece lastimero que alguien que tiene una influencia global tan significativa quedé atrapado en una politiquería municipal con tantas facilidades como una de las peculiaridades de México es que a lo que más se parece a veces es al ángel exterminador de Buñuel no sé si recuerdas la película la tienes que ver pero la anécdota es básicamente un cóctel de señores ricos en donde de pronto la servidumbre huye y están encerrados en un comedor la puerta está abierta pero nunca pueden salir de ahí y eso acaba en una especie de generación progresiva civilizatoria en donde quedan atrapados ahí sin poder bañarse sin poder defecar sin poder comer pues quiero verla me encanta este tipo de película odiándose maravilloso es el único momento Buñuel tiene el mérito de haber hecho de una actriz bastante secundaria como Silvia Pinal un gran personaje en tres películas quizá sea la mejor interpretación de Silvia Pinal pero además es la mejor interpretación de México es que es tan innecesario el asunto pero sin embargo yo tengo la claridad de que el campo cultural en América Latina y en ese país en particular tiene una energía que hace que esto no va a ser un punto final lo malo es que lo único que va a hacer es reforzar lo peor que tiene el circuito cultural mexicano es que no ha logrado ser inclusivo socialmente o sea la ironía de lo que va a ocurrir con esto de esta concentración de recursos es que va a reforzar la lógica trágica de que no puedes venir desde un campo distinto a participar del circuito cultural porque el estado no está ayudando a crear esas condiciones o sea aquí tienes una situación donde el logro cultural de un gobierno de izquierda mexicano va a ser tener un pabellón de arte contemporáneo diseñado por Renzo Piano puntos suspensivos ya wow este no 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 estoy 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 conmovido de progresismo de la idea bueno hay varias personas ahora mismo que que te envían afectuosos saludos y cariño de Rafael López Borrego decía enhorabuena rayitos Cuatemoc Cuatemoc Medina es una de las grandes figuras del arte contemporáneo es una entrevista imprescindible hay varios saludos también de Mauro Terán García dice mi gordo de oro no sé si os conocéis lo conoces me voy a abstener de opinar pero qué buen apodo no 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 sé es que no sé igual parece como apelativo de canción del Perú en los años 70 me encantó y luego Fernando Castro que dice que te dé un saludo hola qué barbaridad que te admira mucho oye tú sí tienes público yo no sabía que tú tenías a la realeza aquí este canal es lo más tenemos a voy a cuidar de las cosas que voy a decir Fernando me va a desfasar con cuidado porque aquí este canal lo ve gente muy muy importante y muy interesante pero bueno tú eres también una de ellas a ver vamos a ver quería también preguntarte yo no sé bueno no sé a nivel de tiempo cómo vamos yo no tengo problema sí vale estás al corriente de lo que está pasando con el Strike MoMA ¿te suena? en detalle vale pues te lo cuento así muy por encima hice un vídeo hablando sobre ello me llegó una información de de un artista que se llama Eliu Almonte que es de la República Dominicana y hay muchas personas de República Dominicana que se están movilizando pero no solo de República Dominicana sino en general del ámbito cultural y del ámbito podríamos decir sí quizá latinoamericano que reside en Estados Unidos y se están manifestando contra el MoMA claro yo cuando cuando vi esta noticia me me voló los sesos porque no entendía muy bien por qué o sea cuál era la relación República Dominicana con manifestarse en el MoMA bien pues tiene que ver con que hay una familia que es una de las familias que son como de alguna manera mecenas o patronas del MoMA que es la familia Cisneros entonces no sé si los conocerás igual por vale pues Cisneros tiene es el presidente de la junta directiva de una minera que se llama Barrick Gold que lleva explotando bueno pues recursos naturales en la República Dominicana contaminando un río en fin y es como de algún modo han decidido atacar al MoMA a raíz de todo esto que estaba pasando como dicen bueno a ver donde podemos un poco visibilizar lo que está ocurriendo y vieron que el MoMA quizá podía ser un buen detonante pero aparte también en el MoMA resulta que hay varias personas que son también patronos que también están metidos en mil y un saraos de esta índole de explotación laboral racista me tratan trato inhumano en fronteras bueno en fin contactos por parte de no me acuerdo del nombre con Jeffrey Epstein no sé si sabes quién es Jeffrey Epstein este hombre que tenía una red de pedofilia y que se acabó suicidando en la cárcel bueno en fin da igual tramas muy oscuras te hemos perdido ahora ahí ahora te vemos sí entonces la cuestión es que te decía qué opinabas pero bueno si no conocías el tema tampoco te voy a pedir qué opinas no es que sí ya me pusiste en recuerdo no ha sido un llamado tan fuerte y en el fondo también es la continuación de un cuestionamiento que ese sí fue muy importante de los artistas de la Bienal de Whitney el año antepasado uno te voy a decir que en 2016 Andrea Fraser hizo un documento que necesita ser revisado en donde ella exploró con información perfectamente pública y hay un libro de ese tamaño y me tocó meterlo en la avenida de Shanghai la pregunta de cuál es el rol político de los patrones en Estados Unidos y lo que ella desmontó es la idea de que los patrones de museos en Estados Unidos en Estados Unidos son liberales o sea son 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 prodemócratas lo que demostró es que no es el caso que tienen una afiliación política muy diversificada para decirle de alguna manera y que en ciertas instituciones centrales es más bien pro Trump ¿sí? entonces no segundo es muy difícil en el contexto actual que pueda haber una parte del un capital que no participe de las estructuras extractivas en absoluto o sea la 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 aparte de de el campo de las industrias de 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 la minería orden cibernético el el lugar donde está localizado el capital es la inmobiliaria y la extractiva es 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 casi imposible imaginar que no no va a ser el la espina dorsal de de esas instituciones porque además una parte importante de esos patrones son pues capital financiero ligado con esas estructuras además están diversificadas entonces me parece que es muy difícil que alguna institución americana pueda sobrevivir un escrutinio de ese tipo si no tengo una opinión moralmente absoluta sobre el tema porque no estoy convencido de que tú puedas encontrar un capital limpio Boyce le hacían esa pregunta en los 80 y él decía que había manera de conseguir una especie de relación con la parte limpia del capital dijo que no había manera que no había manera si vaya es que no sé si lo había entendido bien si entonces mi posición es que es un asunto de caso por caso y de evaluación de efectos yo no tengo y eso si es una posición que puedo sostener una relación de afecto por el moma y porque lo pongo en términos porque parece que una parte muy importante del circuito latinoamericano no lo tiene o sea yo pienso que hay la noción de que esa es la institución a la que tienen que llegar y a mí siempre me ha resultado una cosa importante decir el Museo de Arte Moderno de Nueva York sin embargo sí puedo ver que Patricia Cisneros ha sido un factor importante en el cambio de valencia de las relaciones del arte latinoamericano con el circuito global no tengo juicio sobre sus negocios en absoluto yo encuentro como te digo muy difícil establecer el elemento de juicio que nos permite encontrar cuáles son los capitalistas buenos y cuáles son los capitalistas malos la discusión en el Whitney era muy concreta era los fabricantes de armas era una estructura muy concreta en la discusión había una discusión sobre el rol del Whitney en relación a ese tema yo creo que en este caso pues sí es es interesante que haya una comunidad que encuentre que puede establecer ese límite simbólico no creo que sea muy fácil llegar a esa conclusión mi opinión y ahí me sumo más bien a la opinión de Andrea Fraser es que es muy importante acabar construyendo instituciones que no dependen de ese patronazgo privado de origen porque su condición de institución pública es difícil en el momento presente de proteger entonces necesitamos que es necesario uno defender precisamente en los lugares que existe la lógica de que los impuestos deben existir y que tiene que haber por tanto gasto público en el campo cultural y social y salud por cierto López Obrador no está cobrando más impuestos uno de los problemas que una gente que viene de la tradición socialdemócrata como yo frente a este gobierno es que no no consiguen cobrar más impuestos pero el problema es que yo no veo muy claro cuál es la traducción de esa posición moral en política cultural y te digo no no veo cómo aplicarla o sea nuestro problema de cómo 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 en general comprendo por qué nos preocupa que el capitalismo se haya vuelto fundamentalmente extractivo pero no me parece que tengamos una solución ya una cosa que es muy importante que le recordemos a la gente es que los gobiernos que supuestamente son de izquierda de América Latina que han tenido alguna viabilidad Olivia el Brasil de Lula este lo hicieron sobre la base de impulsar el capital extractivista a todo lo que digo o sea yo creo que hay varias cosas al hilo de esto que comentas que me vienen a mí a la mente a ver qué opinas por un lado estoy de acuerdo contigo en que es difícil el poder de repente decir bueno o sea puedes estar en contra de la minería pero luego igual usas algún tipo de componente que está en tu portátil como ahora mismo estoy hablando contigo a través de un portátil y este portátil está compuesto de minerales que a saber ahí está el argumento de Zizek es que volver a estos asuntos morales aparte de exhibirte moralmente no tiene un efecto político el tema lo que sí que creo que se podría de alguna manera pedir o tratar de alguna manera de gracias a peticiones como esta conseguir es el hecho de decir si queréis patrocinar o tener una sala especial en el MoMA como mecenas especiales y tal podéis hacerlo pero que sepáis que ya que vais a estar en una institución que va a estar en el ojo de mira del ámbito público como público os vamos a estar vamos a estar pendientes de qué manera extraéis es decir puede haber una mina pero quizá a nivel de por ejemplo los residuos de esa mina puedes tirarlos a un río o quizá puedes buscar alguna manera que no sea tan nociva para el medio ambiente y que no afecte a la vida suena bien pero hay un problema la mayor parte de las operaciones del capital contemporáneo son sociedades anónimas y capital financiero en donde no hay una relación personal con estas empresas lo lo normalizado es que no lo haya y un argumento que creo que hay que poner enfrente es que un auge de las estructuras patronales del campo cultural tiene que ver con que muchos de estos capitalistas en cierta manera están desempleados en el sentido de que viven en un mundo financiero donde están haciendo inversiones volátiles y ya no son los dueños de la forja o sea hay una situación salvo los grandes tycoons que ligan su persona con una compañía amazon en general el capitalista contemporáneo tiene carteras y las compañías están a cargo de CEOs que reportan a sus capitales hay una división del trabajo entre dirección y capital y eso hace también que esa vinculación personal no sea del todo operativa buscar responsables quieres decir de algún modo si el 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 te digo yo respeto a la gente que consigue resultados por vías morales pero yo no no es la política que yo prefiero me parece que es una política que no tiene resultados más allá de un momento agitacional no reforma las instituciones entiendo que hay un punto en donde las cosas ya no están volviéndose claras y el campo donde podemos llegar a ser efectivos políticamente está está siendo limitado pero como no tengo particular preocupación sobre qué le van a hacer al MoMA no voy a ponerme a criticar la iniciativa pero ahí sí tengo que decir que a lo mejor si me dijeras están condenando a este vamos a poner una 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 institución con con cierto interés a lo mejor no los nombres porque capaz les cae X museo no hace falta que te compliques ahora pues no necesariamente tendría la posición de verlo como 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 benéfico per se o sea hay un punto en donde no me siento en simpatía con la lógica que nos hace creer en el campo cultural que estamos en implícitamente en una situación moral superior que los demás estamos dentro del problema este y y el 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 es que sin embargo una iniciativa de este tipo hay que ver a cuántos acarrea y cuál es su resultado ¿no? sí habrá que verlo la verdad es que llevan varios días haciendo acciones continuas delante del MoMA yo todavía tengo ganas de poder entrevistar a las personas que lo están organizando pero yo me da la sabía de que deben estar ahora mismo todos los días fuera en la calle deben estar a full pero sí que me encantaría me encantaría poder tener un poco su su feedback y poder tener un intercambio de impresiones para ver qué es lo que pretenden y si realmente está de alguna manera pero por ejemplo te lo voy a poner de esta manera ok ¿cómo es que la discusión no abarca la pregunta que a mí me resulta muy alarmante de la velocidad con que las instituciones neoyorquinas se deshicieron de su personal al inicio del COVID esto está incluido en el manifiesto hablan de todo el tema este de lo que ha pasado con el tema del personal el director del MoMA como se está llevando dos millones y pico me parece que eran anuales y no ha habido ningún tipo entiendo la indignación yo no veo cómo corregir el capitalismo de esa manera este ya ya no es fácil pero bueno no sé no veo dónde aparecer por ahí o sea me parece que nuestros problemas están en un lugar mucho más sistémico uno y en cambio me puedo respetar que se lancen a eso no no acabo de ver que deba ser un elemento particularmente apasionante para mí ya para finalizar hay dos preguntas hay una que tiene que ver con es una pregunta de estas típicas que suelen hacer supongo que a cualquier comisario bueno hay varias una sería si hay artistas que te parezca que están despuntando en la actualidad o que te llamen la atención nunca respondo esa pregunta porque no es que es muy sencillo es que yo hago exhibiciones ya y ese es el momento donde hago algo efectivo o sea si hago una exposición de Marcelo Expósito estoy apostando por darle a Marcelo ese espacio entiendo y entonces la respuesta está y ver que eso es sí 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 porque lo demás es nada más la proclamación de intenciones para efectos publicitarios sin meter el hombro detrás me parece una muy buena respuesta me parece una respuesta muy buena una práctica que lleva a cabo eso y luego el otro tema del que te quería hablar que de hecho es uno de los temas para mí principales por los que o sea quería conocerte quería hablar contigo de hecho luego si luego ya hablaremos off the record pero yo me encantaría poder tener ocasión de alguna vez incluirte en algún debate igual con Fernando con Morrego con Soriano no sé que igual podría estar bien contar con tu opinión que creo que sería súper enriquecedor si te apetece no hay ningún problema perfecto pues el otro tema es qué está pasando en Cuba con Hamlet La Bastida ese es el tema importante por eso es lo que te tomé la llamada ese era para mí uno de los temas importantes de esta entrevista y quería quería escuchar un poco porque la cuestión es que vi una petición de Change lo que está pasando sí es cierto cuenta es hay una petición de Change.org que de hecho luego voy a dejarla en la descripción voy a dejar el enlace para que todas las personas que queráis apoyar esta iniciativa que es compartida por parte de Cuauhtémoc pero por parte de muchas otras personalidades dentro del ámbito cultural que también están apoyando esta iniciativa porque he visto que hay muchísimas personas que están detrás respaldando esta propuesta bueno eso os la dejaré en la descripción y ahora me gustaría un poco que nos contaras un poco con tus propias palabras qué es lo que está sucediendo y en qué consiste esta petición hay una situación continua de tensión entre el arte cubano avanzado y el régimen pero como ha venido ocurriendo con el campo cultural hay momentos donde la cuerda se estira y momentos de mucho peligro fue muy importante el momento en que Tania Bruguera al proponer llevar a cabo el susurro de Tatlin en el espacio público enfatizó la función de la vanguardia cubana artística de reclamar el espacio de libertad ciudadana y la el derecho de los ciudadanos a interpelar a la diligencia en relación a qué están pretendiendo hacer y eso luego se ha validado con un movimiento político efectivo donde cosa que es un síntoma de la falta de espacio de la sociedad civil cubana encabezan artistas intelectuales o sea una cosa que tenemos que ver es que en el momento que los artistas intelectuales se vuelven tan centrales en un proceso político lo que está marcándote es la falla de la estructura política que no está representando y que entonces hace de estos que tienen la articulación y la capacidad de intervención en un espacio cultural el foco de la resistencia política entonces pero lo que está pasando eso viene ocurriendo hay una hay una 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 un momento en donde una función siempre potencial del campo cultural y artístico se está ejerciendo en Cuba en donde los artistas e intelectuales están siendo las voces de la crítica a la estructura de poder y la punta de lanza de la búsqueda de cambiar las relaciones entre sociedad y gobierno y en ese punto de pronto ocurre una arbitrariedad excepcional estamos hablando de un lugar donde las arbitrariedades acostumbradas son intolerables donde se llevan a la gente para intimidarla a interrogarse sin cargos donde se tienen vigilado todo el tiempo donde el derecho constitucional de libre expresión y de organización no está siendo este cumplido ok pero pero aquí ocurre algo que realmente se salta de la norma de lo que ya es anormal Hamlet lo hacía que es un artista muy inteligente que opera en términos de sostener un campo crítico contemporáneo en algo que yo llamaría una crítica inmanente de la historia política de la Cuba revolucionaria de hacer un contraste entre la hora y los sesentas que siempre acaba siendo una chispa disparadora venía de estar en una residencia en Alemania de pasar la cuarentena y directamente la seguridad del estado se lo lleva a la prisión y ahora pasaron de eso que es una intimidación frecuente a un paso nuevo que es abrirle proceso por la acusación de incitar el crimen cuando lo que estaba haciendo era proponer lo que básicamente era la realización de la idea de Silomaireles de la intervención de los circuitos ideológicos de estampar billetes para usarlos como un campo de transmisión de la opinión pública cosa que además no tuvo efecto que fue una idea emitida entre artistas intelectuales sobre qué hacer ante la situación de protesta que estaban desarrollando en relación de otros casos de abusos de derechos humanos y del proceso de búsqueda y democratización que nada más él lanzó al aire pero no fue retomada una idea entre muchas entonces es que yo no conocía esta pieza o sea la idea consistía en usar los billetes o sea el dinero para escribir las protestas o como si lo mereles expresarse como si lo mereles aparentemente lo cual es también natural parece que esto no está prohibido no está permitido hay un elemento del código pero si yo te digo en este momento ah se me ocurre hacer esto y tú me dices sabes que no podemos hacerlo porque eso es ilegal eso no me culpabiliza o sea hay una discusión donde tuve una argumentación que hubiera podido convertirse en un problema pero el momento que tú me dices es ilegal y la retiro pues no hay ningún crimen o sea hay un espacio en donde los ciudadanos también tenemos derecho en todos lugares a desconocer el límite del código sí entonces cualquiera que sea la base a muchos que hemos seguido el proceso artístico cubano el proceso artístico cubano nos tiene muy alarmado este desarrollo de convertir en un proceso judicial este ataque contra Hanna en la bastida porque lo que está buscando es desarrollar una vía de represión personalizada y específica ante un dato que es que en efecto la protesta artística y ciudadana en Cuba ha llevado a un punto por la inteligencia de la protesta donde el estado cubano no tiene muchos recursos donde lo lógico sería pasar a explorar las posibilidades de reforma de reforma del espacio de interlocución y de toma de decisiones del estado incluso porque si uno realiza y aquí hablo hasta el caso de Tane Bruguera las demandas que están haciendo son las demandas de poner en efecto la legislación del propio estado socialista o sea son críticas inmanentes por eso por eso nos tomamos la libertad de hacer una carta muy respetuosa y con nombres de gente que está claramente visible en los circuitos de apoyo del arte cubano para solicitar al gobierno cubano cambiar la trayectoria que está tomando nos parece que este caso de continuar va a lacerar violentamente la historia de la cultura cubana como ocurrió con los famosos casos de censura contra escritores de los años 60 o sea que amenaza con hacer dos cosas que están muy mal uno no entender que la protesta artística intelectual es un momento de gracia significa para una autoridad el enfrentarse con un interlocutor inteligente que le está divirtiendo que el peligro de conflicto social es muy real no entender que lo que están teniendo con los artistas intelectuales cubanos es el anuncio y la oportunidad para encontrar otra estructura de equilibrio y abrir un proceso que necesita abrirse cerrar el canal tomar una posición represiva va a perder esa oportunidad con una hipótesis falsa de que van a calmar a la gente con miedo ellos deberían saber incluso de su propia retórica que el miedo jamás ha detenido ningún proceso de crítica política en ningún lugar del mundo es un error de cálculo lo que se necesita hacer es replantear el diálogo para llegar a una solución posible para todas las partes entonces lo que estamos haciendo es simplemente advirtiendo dos cosas uno lo que está sucediendo en la persecución de hamlet la bastida es un escalamiento de los conflictos entre cultura y estado cubano sin precedentes necesita ser señalado como un caso que amerita la mayor atención de los artistas intelectuales del mundo y la el cuestionamiento de la fase a la que se abre el estado cubano es abiertamente la represión física de los artistas intelectuales que están reclamando el espacio de derechos ciudadanos y en segundo lugar el demandarle al estado cubano el entender que tiene que pasar a dialogar que esta vía va a ser ineficaz al menos advertírselo ¿sí? que liberar a a Hamlet la bastida en este momento sería un un símbolo que debería seguirse con otros pasos para plantear una cierta distensión que permita que la sustancia de lo que está siendo discutido sea la cuestión porque hay algo que ejemplifica la historia latinoamericana y es que cuando los gobiernos pierden la noción de que tienen que dialogar ellos se llevan a la catástrofe por supuesto en el primer momento quien es quien sufre es la población reprimida pero en el fondo lo que acaban haciendo los estados con esa actitud es declarar su tumba entonces este es un caso que nosotros sentimos tiene que ser apreciado como un caso muy trascendente no es un abuso dentro de muchos otros más es un cambio muy preocupante del modo que está planteada la tensión entre arte avanzado cultura avanzada y el gobierno cubano desde ya suscribo me voy a unir a tu petición y yo la firmo ya pero hay una pregunta que me viene a la mente porque había seguido de cerca también el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y la pregunta es por qué no sé igual es una pregunta fuera de lugar pero no entiendo por qué ahora con La Bastida y no con Otero Alcántara quiere decir qué hace que el caso de La Bastida te haya activado ese clip de decir oye hay que hacer algo pero cuando estaba Otero Alcántara haciendo la huelga de hambre y su detención etcétera yo suscribí las protestas bueno es que no lo sé no es desconozco igual resulta que me dicen la suscribí en este caso me tocó encabezarla vale 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 este pero o sea quiere decir que ha habido peticiones de change.org también para otros artistas y protestas y protestas vale vale y protestas varias vale el caso de de Otero es muy grave y sin embargo ha habido un estiria floje lo que es muy preocupante del caso de Hamlet es que lo van a procesar quieres decir que o sea que igual tiene pena de cárcel y han abierto una causa judicial es un paso más allá es el paso más allá no es un paso más allá es el paso de algo que está muy mal es una relación de hostigamiento metalegal y pareciera lo contrario pero es exactamente el momento donde las cosas se ponen más serias es la incorporación de este artista a un proceso punitivo bajo la envoltura legal hombre el otro factor que es importantísimo es que aquí en el caso de 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 lo que había directamente y eso es un elemento que creo que es parte de la ecuación la razón por la que no han acabado de escalar el movimiento artístico en persecución criminal ha sido que es evidentemente una persecución política en este caso están configurando un caso criminal insostenible pero es un caso criminal o sea él estaba fuera de Cuba hizo una propuesta dentro de una asamblea virtual y eso es lo que está haciendo la base de su de su persecución parece un pequeño una pequeña diferencia pero en el en la ecuación de las relaciones del arte y la cultura cubana me temo que esto yo lo percibo así podrías tú discutir eso o sea la discusión que me parecería ser inútil y por tanto no la llevaría a cabo es si nos equivocamos o no en pensar que este es un desarrollo adicional se te ha parado detenido en su origen ¿estás ahí? ahora se ha cortado un momento me queda la última palabra que se escuchó fue adicional la discusión es si es esto un momento que cambia de valencia la situación la percepción de los que firmamos eso es que sí el reto sería o lo idóneo sería conseguir que hubiera la liberación de Hamlet y que hubiera algún tipo de cambio respecto a la política cultural que está teniendo Cuba para con sus artistas porque además uno de los problemas que puede haber con Hamlet y la Bastida es que si ahora otros artistas cubanos están fuera de Cuba y tienen que regresar para volver a renovar su pasaporte y volver a reactivar la nacionalidad cubana porque me parece que fue el caso de Hamlet igual se lo pensarán dos veces y directamente preferirán quedarse en los países donde estén si tienes razón esa es una consecuencia históricamente ya la usaron alguna vez en generar esta esta persecución que impide que haya un territorio de compromiso político local y trabajo global eficaz pero yo creo que mi interpretación es esa lo que estamos viendo es un momento muy peligroso porque quiere decir en mi opinión que el aparato de Estado está desesperado o sea es el tipo de tonterías que comete la estructura de Estado cuando efectivamente no está entendiendo que lo que queda es cambiar pues con estas palabras esperemos que que haya algún tipo de cambio ahora mismo por parte del gobierno cubano algo que quiero señalarte que es importante es que si tú ves el conjunto de firmas y a lo mejor ahí es donde mi rol está ahí es claramente un conjunto de firmas que atraviesa diferencias ideológicas esta no es una crítica que viene de los enemigos convencionales sí 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 te entiendo qué quieres decir que va más allá del tema de ideologías lo que están a hacer en este momento es inaceptable y tendría un costo político generalizado pues esperemos esperemos que pueda que sirva de algo de algo esta petición que el gobierno cubano escuche por Hamlet por Hamlet que es un artista muy interesante y una persona fantástica pero por el conjunto de la situación es que es 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 un punto de peligro si es un punto de peligro pues sí vamos a ver esperemos que que se pueda arreglar y que se cancele ese juicio ojalá vamos a ver si se consigue igual con un poco de presión internacional ya digo a toda la gente que estáis viendo este canal dejaré la petición en la descripción del vídeo e invito a todas las personas que podáis a apoyar esta petición cuantas más personas seamos pues supongo que pues mejor de cara a que vean que es un clamor social a nivel internacional que vean que hay mucha gente en diferentes lugares del mundo que están apoyando esta eso es muy importante al mismo tiempo yo creo que tengo la esperanza de que el argumento que hicimos que lo hicimos como creo que puedes ver de una manera en extremo respetuosa se ha leído del otro lado en términos de una argumentación que no fue agitacional es compartirle también esa estructura política nuestra preocupación es decirles que están moviéndose en un terreno equivocado bueno vamos a ver a ver qué sucede ahora en arco me parece que vas a dar una charla sobre esto o va a haber un debate tenemos tenemos la la tarea de hablar en público en en relación a este tema el día de mañana jueves mañana jueves dice que las 3 de la tarde ¿volverás a Barcelona? después en algún momento está planteado yo hubiera querido venir a CES pero respecto del ingreso a España de vacunados no 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 fueron tan rápidas y también la vacuna no fue tan rápida en México de manera que pasó del día en que hubiera sido posible tener una primera charla respecto a la exposición de Marcelo Espósito este antes de que el verano se impusiera entonces hay la esperanza de que para pasar el verano hacia septiembre es el momento propicio para eventualmente generar esa discusión muy bien muy bien bueno pues Cuauhtémoc ha sido un gustazo y un placer igualmente para mí el poder tenerte aquí sé que ahora mismo muchas personas están muy contentas de poder escucharte y de poder pues eso compartir un poco de tu proceso compartir un poco de tu conocimiento y ojalá se repita es lo que digo me encantaría volver a tenerte más veces por aquí vale pues ya te iré avisando a ver si podemos organizar la agenda y organizamos un debate así bien chulo bueno pues muchas gracias a todas las personas que estáis viendo ahora mismo este vídeo muchas gracias por estar ahí no os olvidéis de darle al like compartirlo suscribiros y nada gracias por apoyar he leído todos los comentarios que habéis ido dejando en el chat todos muy positivos muchas gracias y nada espero que nos veamos muy pronto un fuerte abrazo gracias gracias gracias